Hola amigos, mi primer vuelo en la vida Yo les había contado que mi cumpleaños fue hace una semana Fue exactamente la semana pasada y que no pude estar con Orhan ese día Porque él estaba en Afión Selan mi gente bonita, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Y les cuento que aquí estábamos madrugando porque íbamos a tomar nuestro vuelo para Bélgica Y acuérdense que este es el primer vuelo en la vida de Tarik Así es que acompáñenos a ver esa primera experiencia Aquí tomamos el Havaist Que son esos buses que tomamos directamente desde algunos puntos de la ciudad de Istambul Y los llevan a uno directamente hacia el aeropuerto Son cómodos, fáciles de tomar y la verdad es que son siempre muy puntuales De la casa salimos sobre las 7 de la mañana y el vuelo era al mediodía aproximadamente Así es que llegamos cómodos, tranquilos Y estábamos buscando aquí que apareciera la puerta de salida o de embarque Pero todavía no aparecía escrita Así es que nos tocaba ir a dejar nuestras maletas Y esperar hasta que las pantallas nos dijeran cuál era nuestra puerta respectiva Justo hoy es 23 de enero Y Tarik está cumpliendo hoy 10 meses Y es el primer viaje de la vida Veníamos durmiendo un poquito en el bus Estamos todos cansados porque nos acostamos bien tarde Y nos levantamos bien temprano Pero bueno, vamos con toda la energía Esperamos que en el vuelo al menos podamos dormir un poquitico antes de llegar a Bruselas Y nada más bien temprano, acá está la pestañina corrida un poquito Pero llegamos a tiempo, gracias a Dios Volamos con Turkish Airlines Así que acabamos de dejar nuestras maletas acá No había nada de fila, así que pasamos muy rápido Y ando por aquí con el ship BB A mí me parece que el aeropuerto de Istambul es precioso Además que es muy fácil de utilizar Todo está bien enumerado Todo está muy claro para que uno no se pierda Porque a veces suele pasar eso en los aeropuertos Y vamos rápido a pasar al control de la policía Hay unas puertas que son para ciudadanos turcos Así que por ahí utilizamos esa Y pasamos rápidamente al control de la policía Orhan haciendo chistecitos a los policías Como raro, ustedes ya conocen cómo es el carácter de Orhan Estaba haciendo ahí reír a los policías un poquito Para pasar un viaje bien tranquilito Y pues aquí vamos Ya pasamos aquí al último control Y ya vamos directo al avión Estamos a tiempo creo Estamos apenas, apenas Pero ustedes saben que este aeropuerto es bastante grande Así que es mejor llegar tempranito Y no estar corriendo a último momento Pasamos todos los controles Estamos aquí esperando Y bueno estoy bien cansada amigos Estoy bien cansada Ha sido agotador Pero espero que lleguemos rápido a Bélgica Menos mal no es un vuelo tan largo Y descansar Estoy cansada de los brazos De jalar maletas, de jalar bebés Todo Pero bueno ya Ya pasamos como lo más difícil Ahorita en el vuelo también Posiblemente podamos descansar un ratito Lo otro es que casi no duerme Y dormí solo como unas 2-3 horas nada más Entonces por eso también me siento que estoy cansadita Tari que está bien cansadito Está aquí con él Y nada amigos Ahorita todavía ni siquiera salió el número de la puerta Tenemos que esperar a que salga en la pantalla Que faltan por ahí media hora para que salga la puerta de embarque Yo les había contado que mi cumpleaños fue hace una semana Pues exactamente la semana pasada que no pudo estar con Orhan ese día porque estaba en Afyon Gece yarısı olmuş Afyon'da yükleme yapıyoruz Ondan sonra diyorlar Yok efendim Orhan abi çalışmıyor Orhan abi yattığı yerden para kazanıyor Buna mermer derler Göstereyim Mermeri kes Sugar yaban 5 gündür aç Nerede yediniz Yunus abimiz Mekanın sahibi diyor Ceyda kolpaçınada Mekanın sahibi Sıramızın %80'i yüklendi Herkese selamlar Que bonito Te gusta que me tepa el papi Gracias mi amor hermoso ¿Te gusta que me trajo papi? Tienen tulipanas mi planta favorita Y huelelo, huele súper delicioso Que rico Eso es mi propia perfume Amor gracias Ya las te multiplique mi amor Es su bella y no me hagan Estoy muy feliz En serio Yo no cumpleaños hoy Ah, no, son unos días Bueno, entonces yo voy recorriendo Gracias, mi amor Es que tienes que hacer cuidado porque hay un man Un come palantas en la casa Mmm, plantitas Me encanta la planta Te amo, yo te mando el poema Del corazón, ¿sabes? No para qué Te amo, mi amor Gracias, mi amor Con su amigo haciendo un negocio Allá en esa ciudad de Turquía Entonces Resulta que anoche Aunque él está así súper embolatado Con todo lo del viaje Con todo lo que tiene que llevar Estar pendiente de nuestras maletas Nuestras cosas, de los embalajes de su empresa Panderas y todas las cosas que tiene que traer Me dijo Amor, se me va a olvidarte tu regalo Y yo tenía en el bolsillo de la chaqueta Y me dio este anillo De ojitos Ay, miren qué hermosura Me encantó, me encantó Me encantó, la verdad Está súper bonito Y, pero Pienso que lo más bonito Es como que el detalle O sea, como que no se olvide de uno Yo no soy exigente Pero esas cosas como que me dan muchísima alegría Esos detalles tan bonitos Aquí anda Tariq tomando teta Pues sí, o sea, anda desayunando el Tariq Miren Y se saca la cobija y todo El sueño que tengo Más compras en el duty free Si ustedes quieren llevar regalitos a otras personas Miren aquí hay muchos dulces y postres turcos Típicos Que pueden ser una excelente opción Para cuando ustedes vayan a ver a su familia Llevarle algunos regalitos Aunque sería buenísimo Si los pueden comprar Antes de llegar al aeropuerto Que es mucho más económico Obviamente Y bueno Aquí estábamos paseando a Tariq Mientras que esperábamos Que nos dieran el paso abierto Para entrar al avión Y miren Papá y bebé Tomando un pequeño descanso Porque estábamos bien agotados Amigos Trabajando un pequeño descanso La operación es Trabajando un pequeño descanso Trabajando un pequeño descanso San scripts Miren pensáis Hola amigos, mi primer vuelo en la vida, me voy a conocer mi país porque yo soy belga, diga. ¿Cómo está el señor belga? ¿Se lea Cheschi? ¿Grabamos a Tarek? Tarek no se da cuenta, ahí ya. Miren esa cosita tan bonita, miren, miren. Mirenla, mirenla. Miren esa cosita. Se está moviendo. Oigan y miren pues la cara de Tarek en el despegue, estaba como ¿esto qué es? Yo nunca lo había sentido antes. Me encantó, me encantó y quería grabar como esa primera expresión que tienen ellos. Hasta Ahmed, miren que ya ha viajado varias veces. Está en shock. Mi hermano, mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Y este es el trayecto que tenemos desde Estambul hasta Bruselas, pasamos al menos 6 países Y esto dura alrededor de 3 horas y medias el vuelo, como ven el panorama es precioso Bueno amigos, llegó la comida, el IFIA me pidieron aquí pasta, que viene así con esta salsita Déjalo aquí mi amor, déjalo aquí y ya, ahorita no me voy Viene con postres, no sé de qué es este postre, es como de calabaza Y yo pedí köfte, miren, viene así como con garbanzos, arrocito, quesito, tomate Y el pan que está bien calientito, bien rico y esto no sé realmente de qué es Parece como calabaza, pero no sé la verdad Y esto es el postre, mantequillita y bueno, acá los niños están comiendo Ya le voy a ayudar a Ahmed para que coma Y el niño está comiendo acá Y Orhan ahorita va a comer al lado de él Me pedí aquí un cafecito con leche y a Tariq le trajeron acá esta compota de manzana Y estoy viendo Farah acá, de Enginakiurek Volamos con la aerolínea insignia de Turquía, que es Turkish Airlines Que yo siempre le doy una calificación de 10 sobre 10 Me encanta, aunque la zapata no estaba muy amable Pero los chicos, los auxiliares de vuelo sí eran bastante amigables Nos ayudaron mucho con el bebé Estaban pendientes de darle compotas Y que estuviera bien asegurado siempre Para que tuviera un buen viaje Tariq al parecer se lo disfruto mucho amigos Para los que nos siguen de tiempo Saben que Orhan últimamente ha desarrollado como un miedo extremo a los aviones Así que la verdad es que Orhan como que sudó todo el vuelo Estuvo un poco intranquilo Pero lo que me parece más curioso es que es una persona que viaja muy muy constantemente por su trabajo Ustedes saben que Orhan viaja muchísimo Y miren, aquí volvió a respirar, le volvió el alma al cuerpo Porque ya habíamos aterrizado, ya estaba mucho más tranquilo Y volvió a hacer él con sus chistecitos y todo En el vuelo casi que ni habló amigos El aeropuerto estaba súper solo A mí me gusta que el aeropuerto de Bruselas es súper rápido Amigos, la atienden a uno rápido Pasó uno de los controles de policía muy rápido Y aquí estábamos esperando a que mi suegro nos recogiera Porque él iba a venir por nosotros Y no trajo mi suegra porque llevábamos muchas maletas Y bueno amigos, ya somos cinco O sea, ya tenemos que optimizar los espacios Miren, miren, miren Miren, miren Miren, miren, miren y 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 ¡Ahí la hay! Uy, casi hace el frío Ya por fin estamos en el carro aquí en el parking del aeropuerto Ya guardan todas las maletas Y vamos a la casa a descansar un poco El plan ahora es irnos a la casa, saludar a la familia y descansar por estos días Mañana nos iremos a un supermercado o a los que necesitemos para comprar algunas cosas básicas Y vamos a ir mirando en el camino y en los días lo que vayamos necesitando para ir comprando Y por supuesto los vamos a llevar a ustedes ¡Hola! Es mi gato cuando era niño ¿En serio? ¿Quién es el papá? El vecino, ¿no? ¿En serio? ¿Y de la casa? Hola, 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 hola Bueno, dame cinco Cinco Él habla francés de Evis Bonjour, le gato Bonjour, le gato Como les conté en el video anterior, todavía no sabemos cómo nos vamos a quedar aquí Por cuántos días vamos a ir tomando decisiones Y les vamos a ir mostrando lo que vayamos avanzando, amigos En nuestros vlogs que estaremos haciendo frecuentemente Evis, ¿cómo hablas con ella? Yo le digo en turco y ella me dice ¿Qui o no? Amigos, mi suegro está bien, bien feliz con los nietos Él es muy cuidador, es muy consentidor Y por aquí también vino mi cuñada y su hijo a visitar a los sobrinos Aquí estábamos comiendo un poco de codorniz Yo ya había probado en Colombia con un amigo líbanes este plato Pero la verdad es que para mí fue como impresionante comer un poquito la codorniz La casa de mis suegros queda en la frontera entre Francia y Bélgica Así es que es muy fácil acceder como a los supermercados de los dos países Y nos fuimos en esta ocasión para Francia Que está como a 15 minutos de la casa de mis suegros Y compramos algunas cositas que vamos a ir mostrándoles a ustedes en este video Para que vean cómo es un Carrefour en Francia Y de ahí nos regresamos nuevamente para Bélgica Y de ahí nos vemos El Spiderman, ¿me viste? Este es el pie Pero yo quiero... Amor, mira, ese es Flan ¿No venden así pequeños, Flan? Quiero un nuevo mebo Ah, sí, amor, ¿quieres? Sí, ese, amor Ah, el receso está más lindo también Sí, amor Amigos, aquí encuentran sushi ya listo La verdad es que yo no como pescado A mí no me gusta Pero bueno, si a alguien le gusta Es una opción interesante para que compren aquí el sushi ¿Cuánto vale, amor? Esto, por ejemplo, vale 16 euros 16 euros, miren 18 pedacitos Pero un sushi clásico solo kushi es eso Hay 8 pedacitos Y? Y 4 euros 4 euros 4 euros Ah, miren, este por ejemplo es solamente de cocombro, creo No, amigos, la verdad A mí no me gusta el sushi para nada Ni el pescado Y aquí venden como comida asiática así ya lista Un conejito ¿Estás triste? Ah, me está triste porque aquí encontramos carne y conejo De verdad que no deberían comerse los conejos, ¿verdad, Amé? Sí Es triste Es malo ¿Es malo comerse un conejito? Ajá Y un cerdo también No, eso sí no podemos comer, ¿verdad? Ajá Porque los cerdos son buenos y también sucios ¿Son sucios? Ajá Llegamos a la sección de verduras Coles de Bruselas, champiñones Y yo casi siempre encuentro plátanos Son las cosas de Colombia, de este lado Pero no sé si voy allá Encontré tomates Vamos a ver No creo porque no hay Aquí casi siempre hay los plátanos ¿Tú crees que encontraremos plátano de Colombia acá? Sí ¿Dónde? Explícame Tú explícame dónde hay plátanos colombianos, pues No hay amigo ¿Qué vamos a hacer? No hay amigos No hay amigos ¿Qué es esto, limón? Ah, hay bananas Pero no hay plátanos Miren, miren Aquí sí está la caña de azúcar Pero es de Costa Rica Con esto Ah, mira Con esto Mira, pues me da atención Amor, mira Hay caña de azúcar Y también un carajo Qué rico En Colombia Mira, hacen en un trapiche Ponen la caña Y hacen una bebida súper rica Hay mangos De Brasil Encontré un niño comiendo banana Mira No hay plátanos, amor Y busqué No hay Plátanos Aquí a veces he encontrado plátanos Se abrió esto Yo lo vi Voy a hacer otra Un pité Encontramos yuca y plátanos Pero está súper caro, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Plátanos o Yuca Pero no creo que sea la mejor Calidad, pero hay Del monte Es verdad que aquí hay varias verduras Que yo jamás se me había visto Orhan dice que esto es un rábano Parece más como una zanahoria Este es una para hacer una sopa Tiene todo para hacer una sopa De un día, ¿no? Se llama frutas ¿Qué? Qué hermosos colores, ¿verdad? Las frutas Y las verduras Acá Aquí estamos mirando Más o menos Perdón, seiscientos algo Es diecinueve El euro está treinta y tres ahora Ajá, hoy Diecinueve por treinta y tres Seiscientos treinta liras ¿Por cuántos ven? Por cuarenta y cinco Cuarenta y cinco pañales Valen seiscientos liras acá Es tres veces más caro que tú En Turquía ¿Cuánto compramos la paca? ¿En doscientos? Ciento ochenta por cuarenta Ajá Imagínate las veces más aquí Y aquí está toda la comida de bebés Amor, llévemosle al niño Así como yogurcitos y eso ¿Comida para los bebés? Sí ¿No se mueve? Quiero adoptar uno Quiero adoptar una concha ¿Adopar? No ¿Cómo es? ¿Qué es esto? ¿Conchas también? ¡Ay, quiero comprarlo! ¡Oh, amé! ¿Por qué? No, eso no se compra ¿Sabes? Este es el primer país del mundo Para consumir Ostras El palacio del aguacate ¿Cuánto vale aquí un aguacate, amor, de México? Uno con cincuenta euros Uno con cincuenta No, un piso valía como noventa centavos Un euro máximo ¿En serio? Un poco caro por los cris Nada de Colombi Tenemos que ponerla aquí para ver el peso Y solo pusieron el color Orhan va a ir a pesarlo allá Y ahí le sacan la etiqueta Hola ¿Tú cómo estás, señor? ¿Cansado? Estoy súper cansado Para hacer el tiramisu, el verdadero es ese Y en Turquía todo lo hacen con crema, ¿sabes? Y ahí se entra y como un cuartito así Y todo esto está lleno solamente de bebidas por todo el lado El palacio de las bebidas, ¿ves? Yo siempre que vengo, lo primero que pido acá en Bélgica es este jugo De mango y de maracuyá Porque en Turquía no hay estas frutas O bueno, sí las hay, pero no son tan ricas Y bueno, acá ya vamos a ir para la casa Compramos varias cositas Pero mañana vamos a ir a otro mercado en Bélgica A comprar otras cosas Esto es como para pasar el día realmente No es cosas de urgencia Bueno, amigos, ya nos estamos alistando Porque nos vamos a ir para la calle Con Asma, ¿verdad? Vamos a ir a un centro comercial Y ya nos vamos a ir Ya nos alistamos, ¿verdad? Sí, vamos a ir a una tienda de juguetes Ok, queridos churos, amigos Ya vemos Ah, me enseña tu gorro ¿Listo gordito? ¿Listo mi vida para salir? Aquí vamos a la calle, pues Vamos, pues Bueno, amigos, esto ha sido un día hermoso Estamos en invierno pero salió el sol Y le vamos a llevar este coche a Tariq ¿Qué dices? Que así, amigo, mira Él siempre está aquí afuera Ese gato bonito Y el lift dice que Tariq parece un teletubi, ¿verdad? Sí Seguimos comprando algunas cosas que necesitamos, amigos Miren este paisaje tan bonito A pesar de que estamos en pleno invierno Y hace bastante frío Me encanta el color del cielo Y de la naturaleza Aquí en este lugar de Bélgica Vamos a ir a comprar algunos zapatos Y ropa que nos hace falta Porque trajimos justo, justo Lo que íbamos a necesitar por estos días Y la razón de todas mis historias I know it's been hard But you'll be there with me Ya llegamos, amigos ¡Gracias! ¡Gracias! Miren amigos, voy a mirar unas botas para mí. Hay estilos muy hermosos. A mí me gusta todo lo brillante así, pero yo no quiero unas botas con un tipo de tacón así, porque yo siempre estoy alzando al bebé con los niños, entonces no va a ser cómodo para mí. Quiero unas que sean hermosas, pero bajitas, la verdad. Ahora prefiero como la comodidad, la verdad. ¿Quiero algo cómodo como esto o como esto? No mentiras. ¿De oro? Si son de oro, me voy a llevar los de oro. ¡No! Ahmed, ¿cuáles te gustan? Este. No, están muy feos esos zapatos, Ahmed. A mí no me gustan. Este. Eso sí, así, tranquilos. Yo quisiera tener solo así, tenis. Siempre ando con tenis. Bueno, amigos, ya le pedí unos tenis a Orhan, digo unas botas, estas, miren. Me las voy a medir. Se ven cómodas y son bonitas. Y el color, todo, me gusta. Elif, ¿cuál es tu número? ¿Por qué? ¿Me necesitas de videos? Sí, ya está buscando en el 37. Miren, amigos, si me van a regalar botas, soy 39. Bueno, con este pantalón obviamente no, pero sí están muy hermosas. Y cómodas, la verdad. Sí, amor, me encantan. Sí, están muy cómodas. Sí. Ok. Miren, amigos. Uy, no voy a estar con este pantalón, pero sí están muy bellos. Me gustan, la verdad. Amor, muéstralas. Cómo me quedan las botas. Cómo me veo. Sí, sí. ¿Por qué haces con esa cara? Sexy tú, cara fea. Escúchame, voy a poner talones. Tacones. Muéstralos, ¿qué le gusta, Elif? ¿Te gustan? Miren, ¿este los me diste? ¿Solo uno? Sí. El resto que me gustaron eran igual que estos, así que... Converse. Si te gustan y te sientes cómoda, papá, es tu estilo. No sé. ¿Cuál más? Sí. ¿También es de otro color? Yo tengo negras con florecitas. No, pero es mejor los otros que es diferente estilo y todo, amor, me parece a mí. Pues los que a ti te gustan es con los que te sientas cómoda. No sé si me gustan más este o este. Míralos los dos a ver cuál te gusta. Bueno, amigos, como vinimos al viaje y no traíamos zapatos, Orhan nos trajo a comprar algunos zapatos. Yo soy del team de zapatos súper cómodos y más ahorita que tengo bebés y todo, me gustan más los zapatos bajitos, la verdad. Elif está midiendo aquí unos zapatos y vamos a ver cuáles llevamos puestos. ¡Suscríbete! 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 Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gasp, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. You're inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell. I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. But the fave is if you wanna play tough. And wanna hate this. I'll always show up. And make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. But the fave is if you wanna play tough. And wanna hate this. I'll always show up. And make a statement. I'm gonna learn the consequences. I've been incompetent. I've been incompetent. Mental health is incompetent. Streams in some honestness. I'm not here to say the day. That's where you take away. I can play a million mind games. But instead I say. Something not illogical. Something that is typical. Something that is typical. Grab it on and watch it go. Make your stuff unstoppable. Dreaming you irresponsible. But they're always possible. I'm going to buy a sandwich. And now I'm going to tell you. Here I work my friend. Leila. In a while. It's been working here. We're going to eat a sandwich. In a while. In a while. In a while. In a while. Oh my God. And you can't eat something. No, no two sides gave me a breakfast. No, no it's clergy forérique ornamental. Oh man, it's areджuku right? This thing that doesn't make me wanna eat. No things like ¡no! Mommy to do. Simon and flows. Did surprising? It's having lunch. That's too hot. and easy. Hicimos una pequeña parada aquí para comernos un sándwich. Es súper rico este, te lo recomiendo. ¿Y acá todo es con pan o con baguette? Sí, con baguette. ¿Qué significa provecho? Amigos, gracias por compartir con nosotros este blog de nuestra vida diaria, de lo que somos, gracias por esos comentarios tan hermosos que nos dejan ustedes siempre. Los queremos y vamos a seguir poniéndoles contenido frecuente sobre nuestro paseo en Bélgica en esta ocasión y posiblemente vayamos a otros países. Dios me los bendiga, los queremos, muchos besos y bendiciones. Gracias. Gracias.